Educación Artística Ministerio de Educación Guía de Continuidad Educativa Ya estamos en Artística 6º Grado ¡Acompáñanos! Guía de Aprendizaje 6º Grado Educación Artística Unidad 3 Culturas y Tecnologías en el Arte Fase 3 Semana 9 Contenido Guía para la Redacción de un Guión Teatral Desafío Identifico los elementos de un Guión Teatral Orientaciones Esta guía te brinda las orientaciones para construir tu aprendizaje En la disciplina de Expresión Teatral En esta oportunidad aprenderemos sobre el Guión Teatral Para ello realiza paso a paso la secuencia que se te indica En esta oportunidad conoceremos el proceso para la redacción de un Guión Teatral Actividad 1 Lee en voz alta el siguiente texto y coméntalo con tu familia ¿Qué es Guión Teatral? Es el texto en el que se presenta todo el contenido de índole literaria Como tal, el guión es el formato en el que se escribe una historia para teatro La historia que cuenta el guión teatral consta de una estructura interna Que cumple con las tres partes clásicas Principio, nudo y desenlace Todo lo cual es representado por un conjunto de personajes que darán vida a la historia La finalidad del guión teatral es servir de soporte y guía para que todos los involucrados en la puesta en escena de la obra Director, actores, escenógrafo, iluminadores, vestuaristas, sonivistas, tramoyistas, etc. Tengan conocimiento de las directrices bajo las cuales se realizará el montaje Y sepan cuáles son sus responsabilidades y las actividades que tendrán que desempeñar durante la realización De grande desarrollo Para escribir un guión teatral es necesario conocer cuáles son sus elementos principales Por lo que te invito a realizar la siguiente actividad Actividad 2 Observa y escucha la información que te brinda el siguiente video El teatro y el guión teatral Escribe en tu cuaderno cuáles son los elementos de un guión teatral Cállar Gracias por ver el video. 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 Conceptos. Si, lo hago, lo hago. Con ayuda necesito practicar más para lograrlo. Niños y niñas, atentos a los próximos videos sobre educación artística. Hasta pronto. Estamos en otro video de educación artística con el profesor Miguel Cáceres. Gracias por ver el video.